Así se puede ver al padre Joaquín Calderón en la mayoría de veces. Pero también se le puede ver así. Este sacerdote combina su labor en la iglesia con el voluntariado en los bomberos de Pérez Celedón, siendo el único sacerdote bombero que existe en toda Costa Rica. Soy sacerdote, soy sacerdote aquí, la diosa de San Isidro, ya tengo 24 años de ser sacerdote, pero también soy bombero. Yo me crié en Atenas, soy ateniense, yo no soy de acá, de esta zona, y en la estación, más bien donde yo me crié en Atenas, frente a mi casa, en Atenas estaba la estación de bomberos. Desde pequeñillo yo jugaba en la estación y alguna cosa, eso repito, que de chiquitos todos quieren ser bomberos, alguna cosa había ahí, jugábamos en la estación siempre con las mangueras, con las unidades, hacíamos bulle y todo. Son 15 años trabajando en el cuerpo de bomberos, atendiendo diversas emergencias, una pasión que los llena. Tengo que ser bomberos hace más o menos 15 años, que empecé a interesarme con eso. De lleno, 10 años de ser bombero. ¿De sacerdote cuánto llevo? 24, y de bombero de lleno, repito, 10, completamente, porque empecé hace 15. Yo, para mí, es una misma manera, sacerdote y bombero, de hacer, digamos lo mismo, aunque de hecho pueden ser funciones distintas, pero como sacerdote estoy a servicio del pueblo, en lo que es la evangelización, y como bombero también estoy a servicio del pueblo, en esto que es probablemente bomberil. Para el padre no existe problema para combinar su trabajo al servicio de Dios con el de bombero. Soy voluntario, y los voluntarios todos, los que son voluntarios, aquí maestros, ahí trabajan en servicio público, servicio privado también, empresas privadas, y como voluntarios todos tenemos, dar la mínimo 10 horas por semana, 40 al mes, y cada quien lo ofrece según sus posibilidades, ¿verdad? Entonces estamos obligados a una reunión semanal, a una maniobra mensual, y un servicio, le llamamos un rol de servicio, que cada quien como voluntarios lo da como bien pueda, ¿verdad? Y entonces yo también, en mis horarios particulares de sacerdote, me ajusto, ¿verdad?, particularmente, y yo doy hasta servicio nocturno una vez por semana. Él trabaja aquí en Pérez Celedón, en la Casa Santa María, donde vive al máximo compartir con los jóvenes que comienzan el camino por el sacerdocio. Hubo sacerdotes capellanes, que como hay capellanes en la policía, capellanes en los hospitales, que trabajan al servicio de ciertas instituciones, pero los capellanes son sacerdotes que colaboran, ¿verdad?, como sacerdotes en esas instituciones. Pero yo no soy capellán, en todo caso, bomberos no tiene capellanes, ¿verdad?, pero soy bombero, en todo caso. Y alguna de ellas me pregunta, ¿usted es bombero o sacerdote? No, soy sacerdote o bombero, no soy bombero o sacerdote, porque mi vocación es el sacerdocio. Ser bombero, pues es una vocación también especial, ¿verdad?, pero ante todo yo soy sacerdote. Y trabajar con la gente me encanta, de hecho me encanta. Actualmente yo trabajo en el seminario, soy formador del seminario, entonces ahorita trabajo con jóvenes que, podríamos decirlo así, siguen mis pasos, pero los encaminan hacia esto mismo. Para trabajar con un incendio es trabajar con la gente de otra manera, porque es servir a la gente en el dolor, en aquello que les golpea y despedaza sus vidas. Ahora, como bomberos no solamente incendios, ¿verdad?, es accidentes, hasta cosas también sencillas que también los bomberos hacemos, es atender, es decir, cosas, circuitos, problemas con animales, con gatos, con perros, con cocodrilos, con abejas, cosas más sencillas, ¿verdad? Pero siempre, siempre es cuando el dolor llega a una familia, el dolor llega a una persona, llega a un hogar. Y entonces es una manera distinta de servir, ¿verdad?, también a las personas. El único sacerdote bombero del país está en tierra generaleña y es don Joaquín.